Vamos a dar comienzo al módulo tercero de esta sesión sobre violencia de género y discapacidad. Con todo lo que hemos ido exponiendo a lo largo de este trabajo, donde creo que hemos dibujado una mujer con discapacidad con unos porcentajes extraordinariamente superiores para ser víctima de violencia machista, uno podría pensar que la situación legal y social en materia de violencia de género y discapacidad está absolutamente consolidada y resulta por el legislador que debería de estar interesado en proteger a estas potenciales víctimas de una forma más intensa. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta en nuestro país, que ha comenzado a reaccionar en los últimos años gracias a la aprobación de la Convención Internacional de 2006 y su posterior incorporación al ordenamiento jurídico español, así como por una mayor toma de conciencia de la situación de especial desigualdad y discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en este ámbito. A todo ello debemos unir que en la actualidad contamos con un feminismo mucho más activo, inclusivo y reivindicativo al que también se han unido las asociaciones y entidades que trabajan para la discapacidad, entre otros distintos colectivos. Para entender esta situación con carácter general debemos indicar que son pocas las referencias que aparecen en dicha normativa sobre violencia de género y discapacidad. Así las cosas podemos citar el artículo 3 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, donde se establece que las campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad. Por su parte, aunque de forma muy genérica, el artículo 17 afirma que todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su género, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta ley. Siguiendo con nuestro análisis, llegamos al artículo 18.2 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, donde se garantiza a las mujeres con discapacidad el acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes, información que se ofrecerá en formato accesible y comprensible. Por su parte, en los artículos 27.2 y 27.4 de la Ley Orgánica, se singulariza la situación de víctimas con discapacidad incrementando el importe de la ayuda de pago único en favor de las víctimas de violencia de género que carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. La cuantía general de esa ayuda es equivalente a seis meses de subsidio de desempleo, pero cuando la víctima de violencia de género tiene la condición de discapacitada, se eleva a 12 meses de subsidio de desempleo. Es decir, pasamos de la ayuda general para cualquier víctima de seis meses de subsidio de desempleo a 12 para el supuesto de que sea una persona con discapacidad. En el caso de que la víctima tenga además responsabilidades familiares, la ayuda general se eleva a 18 meses, pero si la víctima o alguna de sus familiares que conviven con ella tiene discapacidad, la cuantía se incrementa a 24 meses. Es decir, por resumirlo, tenemos una cuantía general que equivale a seis meses de subsidio de desempleo, cuando la persona es discapacitada, 12 meses, y para el caso de que esa persona tenga responsabilidades familiares, si no tiene discapacidad, serían 18 meses, y en el caso de que sea una persona con discapacidad que tenga responsabilidades familiares, pasaríamos a 24 meses de subsidio de desempleo. Por su parte, el artículo 32 de la ley orgánica recoge la necesidad de que los poderes públicos elaboren planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, administración de justicia, fuerzas y cuerpas de seguridad del Estado y los servicios sociales y organismos de igualdad. En ese sentido, y concretamente en su apartado cuarto, indica que en las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales o sociales, puedan tener mayor riesgo de sufrir violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes o las que se encuentren en una situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad. Siguiendo con este análisis, en materia de formación, también se tiene en cuenta la discapacidad según los términos del artículo 47 de la ley orgánica. Concretamente, ese precepto legal establece que el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpas de seguridad y médicos forenses. Y concluye indicando que, en todo caso, en esos cursos de formación anteriores que se han introducido, se deberá de incorporar el enfoque de la discapacidad de las víctimas, cuestión que efectivamente se está realizando en los últimos años. A partir de ahí, entendemos que la presente sesión debe de acabar con una breve exposición de aquellas medidas que pueden ayudar a mejorar y avanzar en las políticas de igualdad, así como en la protección contra la violencia de género en mujeres con discapacidad. En estos últimos apartados de este último módulo, abordaremos la necesidad de avanzar en el estudio, armonización y conceptualización de la violencia de género y discapacidad, mejorar en la prevención, visibilidad y asistencia, incrementar la formación especializada para los profesionales, consolidar la información y accesibilidad de las mujeres con discapacidad, ampliando de este último concepto y superando la mera referencia a elementos físicos, fomentar la participación del tejido asociativo de la discapacidad en la lucha contra la violencia de género, mejorar la intervención policial y protección jurídica y, por último, haremos una especial referencia a la figura del facilitador, puesto que entendemos que para determinadas discapacidades de especial vulnerabilidad ha sido una conquista muy importante que se ha conseguido en los últimos años en materia de violencia de género y discapacidad. Gracias.